El programa Feminista La Corriente El programa Feminista La Corriente Esto no hubiese sido posible sin la voluntad, el compromiso, la energía y la convicción de las compañeras que fundamos La Corriente, de las que hoy nos acompañan y de las que se han ido. A lo largo de 20 años hemos inventado y reinventado distintas maneras de encontrarnos, aprender y actuar juntas en contra del patriarcado. Jornadas de reflexión feminista, encuentros, seminarios, campañas y otras actividades que nos han permitido construir panales con nuestras palabras, nuestro activismo, nuestros cuerpos y nuestras voces. En los últimos 10 años, los ciclos de formación sobre derechos sexuales y reproductivos nos reafirman la necesidad de seguir cuestionando los mandatos que tanto daño hacen a la vida de mujeres y hombres jóvenes. Con quienes hemos reflexionado, hemos bailado, nos hemos enojado también, pero cuando vemos a más de uno o una que ha decidido vivir lejos del machismo, volvemos a planificar el siguiente ciclo con entusiasmo y convicción en la posibilidad de los cambios. Desde nuestro nacimiento, hacemos malabares para continuar aportando a la construcción del pensamiento feminista. Y literalmente hicimos malabares, una revista de la cual publicamos varios ejemplares y que tenemos pendiente retomar. Por eso, cada año procuramos realizar al menos una investigación sobre diversos temas, entre los que destacamos la construcción del movimiento de mujeres y feminista en Nicaragua, la sexualidad de las y los jóvenes, los fundamentalismos religiosos y la importancia del Estado laico. Y para documentar nuestro quehacer más reciente, hoy les compartimos la sistematización de 10 años de trabajo y las memorias de las últimas jornadas feministas centroamericanas realizadas en mayo del 2014. Bueno, hacía rato que no nos mirábamos, ya rato que no hablábamos la centroamericana, pero creo que ha sido muy, como dijera, gratificante, por lo menos para mí. Y siento que las compañeras que andamos de Honduras vamos muy contentas de haber hecho este encuentro, de haber hablado de nuestros problemas, de no sentir que estamos hablando de otras cosas que no están hablando las otras centroamericanas. Hemos producido campañas de sensibilización para difundir las demandas feministas en públicos más amplios. Todos los derechos para todas las mujeres, quien abusa de su poder ofende a Dios, y vos, cómo haces el amor, son los lemas que señalan los temas abordados en cada una. Con escasos recursos y mucha creatividad, hemos incursionado en la producción de audiovisuales como alternativa para alimentar los procesos de formación y de comunicación más allá de las fronteras del movimiento. produjimos los caminos del feminismo nicaragüense, documentando los orígenes, recorridos y actuales desafíos de los feminismos nicaragüenses. Transitamos por el género en dos segmentos relacionados y compartimos miradas de las y los jóvenes acerca de su ciudadanía. Por supuesto que también hicimos videos con canciones populares para denunciar, a través de las redes sociales, a los poderes fácticos que se oponen a las demandas feministas. Nos complace decirles que una de las más exitosas de nuestras producciones estuvo dedicada a un jerarca misógino de la Iglesia Católica, por la cual nos llevamos muchos aplausos y no precisamente por buenas cantantes. ¿Qué importa si a las mujeres nos matan ahora, si este embustero, el obispo pironero, en conjunto con el guerrero, me hacen daño solo a mí? Hemos abierto la puerta al teatro, pero no cualquier teatro, sino Teatro Cabaret Feminista, de mano de compañeras mexicanas que se animaron a compartir con nosotras sus saberes, porque coincidimos con ellas en que nos interesa hacer una crítica al poder, sin pudor y con humor. Porque como ellas nos han enseñado, el cabaret es un cuestionamiento a lo político. Queremos reírnos del poder que nos oprime, del machismo que nos agrede. Y así, hemos visto personajes como Super 2, hemos hablado de tortillas y tortillerías, hacemos hablar a cuervos que no son más que el reflejo de lo que está podrido en la justicia, brujas que se equivocan en sus sortilegios y muchos otros personajes que nos hacen llorar, pero de risa. Hace casi dos años, incursionamos en la radio. Todos los jueves, a través de Radio Universidad, hablamos con feministas y jóvenes sinvergüenzas que se animan a compartir sus experiencias, reflexiones y conocimientos. También compartimos cada uno de los programas en las redes sociales. La corriente de hoy representa una síntesis, a veces problemática, entre la generación de feministas del periodo de la posguerra en Centroamérica y los feminismos emergentes. Eso es precisamente el pequeño equipo de la corriente, cuerpos diversos que saben en carne propia que lo personal es político y que por eso ponen sus propias reflexiones y urgencias en el activismo feminista. Con todas las mujeres y algunos hombres que han caminado junto a nosotras, seguimos soñando con una Nicaragua libre de discriminación y de violencia. Y con ella sabemos que continuaremos arando esta tierra con nuestra alegre y potente insensatez para cuestionar los poderes patriarcales. Gracias a las que se han sumado a esta insensatez y a las que abrieron el camino para que este intento haya sido posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!